Algo púlpulo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y 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 Gracias. Gracias. It is with profound sorrow and heartfelt condolence that my love, thoughts and prayers are with you, Lady Eseta and your beloved family, during this most difficult time. May the Father of mercies and God of all comfort bless and encompass you, respectively, with his grace and compassion. Lord Fustua is indeed a great loss to our regional and global parliamentarians' platforms, albeit his unique leadership and professionalism upon issues of interest and concern, particularly anti-corruption, human rights, women empowerment and gender equality in development and population and development, is indeed a legacy for the future generations upon national legislature development and reforms. Thank you, Lady Eseta and rest in peace. Himi wāko himi whānoa ono mwwhaiwhikau o whamuāla. Ono ua e ngāwe, whālau marie o e honi, ono whāne au maa ono himi, whānoa ono mwmea haketau hīwa. Aā, ko e mei he tae i loa, o kua upu kēni ki ai, ne ongo te ta fuoloa, kuo pāu pēhoku atamai, e ikai te te tukuā, kai oua keke owhamai. Aā, ko e mei he tae i loa, o kua upu kēni ki ai, ne ongo te tae i loa, o kua upu kēni ki ai, ne ongo te tae i loa, o kua upu kēni ki ai, ne ongo te tae i loa. Aā, ko e mei he tae i loa, o kua upu kēni ki ai, ne ongo te tae i loa, o kua upu kēni ki ai, ne ongo te tae i loa, o kua upu kēni La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Oh ayo papa Tep que aq paré mia Tukon paré mia Camai ho eq ministra Kampneti Tammo ai pourtayanga Tep ke haat matapuray ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.